qué tal amigos aquí viene a hacer una pequeña exploración para para no este para no perder la costumbre aquí a un panteón para que lo va a decir dónde es es aquí en el hermosillo siempre se encuentran cosas raras o sorpresas no sé a ver qué nos podemos encontrar ya saben imágenes con mucho respeto aquí no se hace falta aquí no faltamos a aquí no faltamos a nadie no queremos ofender a nadie que nomás son las exploraciones y es todo en que los panteones de repente se encuentran cosas raras o cosas normales nada del otro mundo entonces aquí vamos a hacer una exploración cita al panteón de aquí hermosillo a ver si no se atara mucho ahorita no voy a dar la vuelta a la cámara bueno pues aquí haciendo nada un recorrido aquí el panteón más o menos aquí a ver si hay una hay una tumba que se veía dicen que andan hasta sacando cuerpos a ver quién sabe ya pensé que era una persona la que estaba ahí se me hizo raro como que se estaba viendo pero no es un arreglo acá en una cualquiroga haciendo un recorrido nomás para no perder la costumbre de venir a los panteones ya ven que uno pues a veces dice eso qué es o por qué estar aquí no o puede ver que no me encontré nada aquí simplemente lo normal de un panteón Carla Moreno saludos a Nancy Lisbeth saludos desde Aguascalientes a Carmela Ibarra también saludos yo les saludo pues gracias por conectarse caerle más noche si no pues que más al rato voy a chambear y no creo hasta aquí de noche se mete mucha gente aquí mucho hay mucho más viviente y si está está abierto por todos lados este panteón no creas que está tan pelada aquí si te arriesgas en la noche se mete mucha gente está muy abierto saludos a Silver Carrillo a Graciela Valderrain y a Noem Drano aquí vamos a no más un recorridín de esta manera ya ya se siente así medio de por si este helado de por si ya está de heladito aquí vemos que quemaron no sé si basura o hicieron algún ritual miren este es de alguna tumbita de algún niño vean aunque es un trenecito si estamos en vivo en vivo vivo no sé si hicieron algún tipo de ritual aquí o o simplemente se quemó basura pero ya vamos vamos empezando bien encontrando cosas muchas veces no cosas raras que dices esto no debe estar aquí los grillitos como se oyen ya se cayó recuérdense que pues en cualquier horario también se puede encontrar uno lo paranormal apariciones todo eso no precisamente tiene que ser en la noche en la noche sí pero también esta hora muy buena ya medio está oscureciendo por ejemplo en esos lugares se quedó luego mucha gente indigente hay que tener cuidado no no más es es venir así buenas tardes claudia garcía salud ahí si quieren decirme de dónde son hay gente se oye un poquito de ruido ¿no? gente que viene a visitar a sus a sus seres queridos este de los niños con todo respeto ahí están los globitos hola muchas veces se manifiestan por ejemplo los globitos se pueden mover es una especie de manifestación ha habido así este hubo un video la otra vez de un globo blanco que se iba con su mamá en una que estaban despidiendo a un niño aquí pues hemos visto que no no se han ahí le puse un poquito más de luz hemos visto que no se han no se le ha salido el aire y qué bueno que los han respetado hola Diana Figueroa saludos Golden Boy saludos ahí si pueden compartir por favor Diana saludos de Chicago Ramón si es que aquí no se puede en la noche está en peligro son porque se meten por todos lados vamos a ver si encontramos algún indicio de de brujería o de algo que se le parezca hola estás aquí gracias por compartir si quieres no hay problema saludos Alberto Celaya estás aquí ¿sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que quitaron esa tapa y como que enterraron a alguien. Gracias por ver el video. Ya está oscureciendo. Toda se puede tomar buenas imágenes. Cuando está muy oscuro se necesita tener una buena luz. Aquí un angelito miren. Ya saben imágenes con mucho respeto. Solo quiero ver si hay o se ven psicofonías. Alguna imagen extraña. Esto no hay que complicarse más. Vemos que se limpiaron. Los panteones. Gracias. 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 Por aquí había una tumba que se le veía. El altaud. Yo creo que ya le dieron gasparín. Vamos. 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 Estoy viendo que se mueve esto y no hay mucho aire, mucho, mucho aire que digamos, pero sí, sí, es un poquito leve. Sí, baja muy rápido, porque ya es tiempo de frío. Miren, se mueve mucho eso y las ramas no. Miren, se fijan. Voy a pararlo. También en el panteón Yañez me tocó unos que tenían reguiletes y les hablaba y sí se movían. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hay gente que todavía está aquí en visita de sus fieles difuntos. Vamos a hacer un recorrido más por aquí. Vamos a ver. 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 Aquí el boulevard. Vamos a ver. 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 Ahí es donde. Ahí es donde incineran de aquel lado. Hay que ser que cuida ahí. Aquí. Aquí ya salimos al boulevard. Bueno, vamos a terminar la exploración. Ok, él ya va a venir a trabajar. gracias por lo que se conectaron